El avión se quedará sin combustible pronto. Tiene que aterrizar en alguna parte. Voy a ofrecer un comunicado. Avísale a la gente de prensa. ¿Sobre la operación? No, para tranquilizar a nuestros compatriotas. ¿Te veo allá? En diez minutos. ¿Y el gabinete? Sigue esperando su decisión, señor. Bien, vamos. Quiero que el avión aterrize en China. ¿En China, señor? No habrá rescate si China no aporta. Si les damos a Milkin, tendrán con qué presionar. Señor, así perdemos nuestra ventaja. No estoy por el cambio de régimen, pero eso no es... Es lo último que Petrov se espera. Le pedirán derechos de perforación en Siberia. Y cuando lo hagan, seremos el menor de los males. Señor, el presidente jamás tuvo la intención de incluir a China en este plan. Que el avión aterrize en China y entreguen los bienes de Milkin. Es mi decisión. Le pedí su ayuda. ¿Y eso fue lo que te di? China no era parte del plan del presidente. Es parte del plan del presidente interino. ¿Lista? Claro, cuando me digas. ¿Zed? Sí, señor. Va, venido. Damas y caballeros, el presidente interino. Por favor, tomen asiento. Hoy es un día difícil para nuestro país, en particular para la señora Underwood, quien tuvo la bondad de acompañarnos. De darme fuerza para dirigirme a una nación inquieta. No lo sé. ¿Si no caerá el esquí, si te queda parada?